Con el tigueraje traigo la bulla dura Cuidado cuando guayé mami que estaba en la puya Muevelo un poquito más mami sin broma A mi no me gusta jugar sin gola Con ganas bogeas de tal vez el merejito de fama Mueve destillando la goma en la pista no fue Se pilla por hora, mover a mover a arrancar Cuando me estillaba goma No hay ni a quien me controla Condenado, soy vaca siempre y no me chica a mí O que soy yo, chichando goma Muevelo, eso es Chílame la goma y muévete Te llamanita, te llamanas Te llamanas para desarte O que soy yo, chichando goma Muevelo, eso es Chichando goma Muevele Hey, o que soy yo Chichando goma Muevelo Hey, el pico es Chichando goma y muévete